Nancy y su hija dejaron el hogar para buscar trabajo. Como sucede con muchas familias mexicanas, se cambian de residencia porque aquí íbamos a comer mejor. Y a veces no funciona. Buscaron ese trabajo. Pero no imaginaron que sus vidas iban a dar un giro espantosamente grande. Esto en manos de quién le contrató. Esta es la historia, y estamos hablando de una madre y una criatura de 13, 14 años. Ve esta historia. Una madre y su hija dejaron su hogar en Acapulco para buscar un futuro mejor. Fue una maquiladora en Valle de Chalco, Estado de México, donde les ofrecieron trabajo a Nancy y a su hija, Wendy, de tan solo 13 años de edad, quienes confiaron en su empleador. En la primera semana que ella estuvo trabajando, se la llevó a comprar y todo. Ella la empezó a agarrar confianza. Fue ahí donde él empezó a agarrarle la mano, a robarle un beso. Pues ya después entonces ella me platicó que él aventó al sillón y ya después la metió a la recámara y le hizo eso. Al no salir las cosas como esperaban, regresaron a Acapulco. Pero a su decir, Wendy estaba amenazada. Que si yo decía algo, que él te iba a acusar a ti de robo y te iba a meter a la cárcel. Y por ello decidió no hablar del ataque. Sin embargo, este se reflejaría meses después. Cuando yo llegué le dije, mi amor, esto no es colitis, esto es una pancita de embarazo. Nancy relata que buscaron ayuda en Guerrero, pero fue necesario iniciar el proceso en el lugar de los hechos. Chalco, donde señala, ya presentaron una confesión telefónica. No obstante, hasta la fecha no han tenido una respuesta. Por el contrario, continúan las amenazas. Ya la bebé tiene cinco meses y hasta ahorita no le ha faltado nada. Mi niña dejó su estudio, mi niña dejó su niñez de convivir, tener sus metas, porque él la embarazó. Y quiero justicia para ella, que él pague, que él vaya a la cárcel, pero que también se haga responsable de la bebé. Samia José, si es tan amable, necesitamos tu apoyo, porque esto hay que llevarlo hasta arriba. José Luis Cervantes Martínez, al Fiscal General de Justicia de Estado de México. Y con un comentario para aderezar esto. Madre e hija vienen a buscar trabajo, ya tiene 13 años. Y voy a ponerme en la historia estúpida que cuentan quienes abusan. Ella quería, ella me sedujo, traía minifalda, me besaba cuando... Lo que digan, porque esa historia la hemos escuchado cuantas veces, lo que me digan, tiene 13 años. Así ella hubiera ido con esa minifalda, porque ¿cuántos casos tenemos aquí? Ella me provocaba, y tú que eres un imbécil animal, reaccionas como animal, guau, guau, como perro. No, o sea, así no son las cosas. Aunque tuviera seducido ella, a muchos los tienen en la cárcel hoy porque la sedujo una menor encargada de seducirlos y abusaron sin darse cuenta de una menor que parecía mayor. Y son historias reales, ¿eh? Tenemos un broncón con ello. Y ahora, aunque lanzaran todas las argucias legales y las amenazas, ahora sí que el que pega primero pega dos veces. Hagamos saber a la fiscalía que la declaración que tiene esta mujer se las haremos llegar. Y si de repente les llega una denuncia de robo posterior a esta entrevista y a la denuncia que ella presentó, todos nos daremos cuenta que le están cumpliendo la amenaza. El sistema nos pone a pensar que a lo mejor no es la primera vez que sucede algo así con la menor. Y no vaya a pasar, como muchas ocasiones, que de repente todo el mundo se acuerda que Perengano ya les había aplicado la similar. Te encargo mucho, Samia. Con mucho gusto, señora, en este momento. Mucho Samia es una niña de 13 años. Sí, es una niña. Y aunque yo la entrevistara y me dijera, es que lo amaba, me enamoró y me prometió que iba a dejar a su esposa, que se iba a cargar a mí, lo único que tendría que decirle es, tienes 13 años y esa historia ya la escuché 13 millones de veces. A ver si nos pueden apoyar, Samia. Es muy importante tratar de ayudarlos a ello como familia. Está bastante delicada esta situación en el sentido de que los meses pasan y si lo niegan, la ciencia es maravillosa y un estudio ADN, se puede poner en jaque, y la palabra de una chica diciendo, no, él fue a veces sin estudios de ADN. Y la amenaza, todas las víctimas de amenaza sexual les dicen que los van a matar, que van a meter a sus papás a la cárcel, que a ellos mismos los van a destrozar, que tiene gente para que lo mate, para quién sabe qué, quién sabe. Y la inocencia, la impreparación a veces lleva a que se la crean, hasta que un día, hasta que un día tiene las agallas de denunciar. Qué historia. Cómo me encabrita esas cosas. Y además estoy seguro que a muchos más.